Iguala Televisión y Mike Ortiz te invitan a la primera carrera atlética de 5 kilómetros, correr por ayudar. Ven y corre con nosotros, da tu esfuerzo, talento y tu espíritu de servicio y suma tu voluntad en favor de la Cruz Roja Mexicana. Delegación Iguala, donativo e inscripción en Iguala Televisión, 50 pesos, primera carrera atlética, 5 kilómetros, correr por ayudar.